...vervaridades. Yo no puedo dejar de comentarles el profundo dolor que sentí con la muerte de Roberto. Pero además, esa muerte fue muy simbólica, por lo que dijo su padre. Le agradezco a Cristina y Alberto que hayan soltado a los delincuentes, por eso tenemos los muertos que tenemos. Y su hijo dijo, me quiero ir del país. Ese inmenso dolor, esa terrible experiencia, nos pone frente al desafío que enfrentamos. Es un desafío que toda la nación nos pide, que lo hagamos con valentía y resiedumbre. Que lo hagamos para terminar y poner una pared al proyecto demencial, hegemónico y totalitario que ha asolado a la República. Pero sobre todo, sobre todo para construir una alternativa que le devuelva al país la esperanza, el optimismo y la autoestima. Que le dé la gobernanza, la gobernabilidad y el plan para volver a soñar con un país próspero y exitoso. Ese desafío lo estamos construyendo generando desde Jujuy a Tierra del Fuego, desde Mendoza al Plata, la más grande coalición que vio la Argentina. Esa coalición que va a ser capaz, que va a ser capaz de darle a los argentinos ese rumbo y ese camino que empieza, y sepámoslo bien, que empieza este 14 de noviembre, pero que va a culminar en diciembre del 23, cuando terminemos con esta pesadilla, cuando caminaba hacia este escenario.